C7 Transparencia Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes, bienvenidos a C7 Transparencia, le invito a que se quede con nosotros los próximos minutos. El tema de esta mañana, los retos de la nueva ley de transparencia para las OPDs. Si tiene dudas, comentarios, comuníquese con nosotros 3030-5307, 3030-5307. Un gusto saludar esta mañana a Olga Navarro, consejera del ITE. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Mayra, el gusto es mío de estar nuevamente contigo compartiendo este espacio y por supuesto con nuestros amigos que nos sintonizan a través de Canal 7. Y para despejar dudas, ya tenemos invitados esta mañana. Invitados de lujo, Mayra, como son el día de hoy, nos acompaña la maestra Eiko Tenorio, quien es directora de información, perdón, jefa de información pública de INFEJAL y por supuesto nos acompaña también el doctor Alfonso Hernández, que es nuestro director de evaluación e investigación del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado. Gracias por la invitación. Tenemos, no al contrario, muchísimas gracias por aceptarla y tenemos sin duda un programa pues lleno de información, Mayra, que no tiene otro fin, más que nuestros compañeros que nos sintonizan conozcan más sobre transparencia y sobre todo como hay una nueva ley, que también profundicemos en este tema. Todavía no está, más bien ya está aprobada, todavía no está en vigor, pero bueno, tenemos que empezarla a conocer antes de operarla para que no haya después ya dudas en el tema. Que entrará en vigor hasta el próximo año. En enero, es correcto. Bien, pues iniciemos con el tema, esta nueva ley de transparencia que va a traer para el Estado de Jalisco y en particular para las dependencias y las OPDs. Así es, queremos tocar sobre todo OPDs porque muchas veces escuchamos esta pequeña palabra, las OPDs, pero no sabemos a ciencia cierta qué son. Queremos que nuestros compañeros lo sepan, las conozcan y sobre todo alcancen a entender qué obligaciones son para ellas, porque no es lo mismo un sujeto obligado grande, por así decirlo, como una secretaría, que un organismo público descentralizado. En ese sentido, Eiko, te queremos preguntar, bueno, nuevamente gracias por acompañarnos, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una OPD y un organismo desconcentrado? ¿Y qué significa una OPD? Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy amables. Lo que viene a ser el Poder Ejecutivo, la administración pública, está compuesta de una administración centralizada y una descentralizada. Lo que viene a ser los organismos públicos descentralizados, estamos precisamente, conformamos la cuestión descentralizada. Las diferencias en específico son que somos un organismo público con autonomía, pero la autonomía es técnica, debo de aclarar, a diferencias de otro tipo de autonomía, de otro tipo de cuestiones, es técnica, ¿por qué? Porque seguimos siendo parte de un sector, lo que llevamos cabeza de sector. En este caso, las cabezas de sector suelen ser las secretarías. Entonces, efectivamente, si hablamos de una cuestión más o menos jerárquica, del Poder Ejecutivo, del Gobernador, está en las secretarías. De las secretarías se desprenden para sus atribuciones o para sus facultades el auxiliarse de estos organismos públicos para que en forma específica o particular lleven a cabo alguna actividad. De ahí es la descentralización. ¿Y ejemplos de una OPD de las secretarías? Bueno, por ejemplo, hablamos en el caso del cual yo estoy elaborando, que es el Instituto de Infraestructura Física Educativa, pues su encomienda en específico sectorizada a la cuestión de educación es la construcción de escuelas, la construcción de planteles, pues esa es, digamos, su particularidad. Si nos comparamos con otra cuestión, por ejemplo, hospital civil, su especialidad es salud, ¿sí? Y por eso está sectorizada, en este caso, la Secretaría de Salud. Entonces, prácticamente depende, pues, si tiene que ver mucho lo que llamamos nosotros cabeza de sector. Cabeza de sector. Ahora, ¿cómo se estaban manejando o cómo se están manejando hasta el momento las OPDs y qué va a pasar en el siguiente año? Bueno, hablando de precisamente lo que debemos de empezar a manejar, si es cierto que la ley va a aplicar a partir de enero, pues ahorita los organismos públicos, por lo mismo que nuestra estructura no es muy grande, son estructuras pequeñas, debemos de empezar prácticamente desde ya a empezar a manejar los nuevos formatos o las nuevas obligaciones y empezar a recabar esa información, que si bien es cierto Jalisco siempre ha sido pionero en cuestiones de transparencia y muchas de las nuevas obligaciones ya las teníamos aquí, también es cierto que hay algunas cuestiones un poco más a detalle que se nos está pidiendo con la nueva ley y que entonces debemos de empezar inclusive a gestionar al interior precisamente el recabar esos datos. No es una tarea sencilla porque efectivamente ahora lo nuevo es que hay que tener la información reutilizable en unos formatos en los que de alguna manera la gente los pueda analizar y estábamos muy acostumbrados a los PDFs. Entonces es ya empezar a gestionar y a cambiar al interior de nuestras áreas, el convencerlos a utilizar las tecnologías para desde ahí mismo capturar la información y que nos permita a lo que vienen a ser las unidades de transparencia acceder a esa misma para que sea el puente ante las personas, ante Ciudadanos. ¿Y cuáles han sido los principales retos, EICO, Carlos, que han tenido, por ejemplo, alguna información que no tengan físicamente en tu área y que tengan que pedirle precisamente a la Secretaría de la cual dependen? ¿Qué ha sido lo más complicado en su gestión para poder cumplir con las obligaciones de transparencia? Bueno, normalmente la información que nosotros tenemos, obviamente, y que podemos ser materia del conducto para poder entregar la información, es únicamente aquella a la que nosotros, de acuerdo a nuestras atribuciones, comprendemos. Ciertamente nosotros no le pedimos la información a la Secretaría de Educación porque cada quien maneja sus atribuciones. En este caso, de alguna manera, nosotros lo que estamos haciendo en el Instituto es, sí, allegarnos de otros medios como son, desde el año pasado empezamos con la cuestión de las APPs, hay una APP de Transparencia Infejal, ya tenemos ahora en el portal Transparencia Focalizada de Infejal, todo esto estamos hablando sobre el tema de construcción de escuelas, porque esa es la tarea en específico que tiene el Instituto. Y ciertamente, pues ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, pues precisamente esos grandes listados que tenemos ahorita en PDF de a quiénes se asignaron las construcciones, cuándo inician las construcciones, cuánto se ha gastado. Bueno, pues nuestra tarea ahora es precisamente buscar esos medios electrónicos para que podamos presentar la información de una manera en que la gente lo observe, analice y se forme sus criterios. Entonces, ahorita, entonces, el gran reto es empezar a obtener la información en esos formatos, procesarla en esos mismos formatos. Y aquí la idea sería el no hacer un trabajo doble, porque la verdad los organismos son, repito, estructuras muy pequeñas. Entonces, lo ideal en este caso sería que desde el momento en que ya estamos trabajándola, esa misma herramienta que me sirve para mi vida cotidiana laboral sea la misma que debemos de utilizar para el acceso a la información. Antes de que se dieran estas adecuaciones, ¿ya había una retroalimentación del propio ciudadano en el sentido de que les brindaran la información de manera más sencilla o que incluso que hubiese más información de la que estaban plasmando? De alguna manera, lo que se está manejando ahorita es efectivamente el ser sencillos en el lenguaje y en la forma en que puedan identificar la información. Si bien es cierto, el instituto tiene una cuestión muy técnica como es las cuestiones de construcción, cuando hablamos de una ubicación de una escuela, pues no vamos a dar una cuestión técnica, ¿no? Es más bien, bueno, normalmente la gente, ¿cómo ubica las escuelas? Las ubica por el nombre, las ubica por el domicilio, las ubica por una clave que normalmente es la que siempre se utiliza cuando van a hacer su preinscripción. Entonces, ciertamente ahorita el reto es ese, el tratar de utilizar un lenguaje sencillo, claro, sin apegarnos de las cuestiones jurídicas que debemos de cuidar, pero que sí facilite el que la gente cuando vea ese documento, ese dato, sepa de qué se trata. No sea complicado para ellos cuestiones de importes, bueno, que es superficies de metros cuadrados construidos o cuestiones de presupuesto, a ver por qué me dice importe fallado y por qué me dice cuánto gasto. O sea, ese sería nuestro, yo creo que es nuestro reto ahora, el hacerlo todavía más sencillo. Si ya bien lo hemos tratado de hacer en otras ocasiones, pues ahora nos obliga con mayor razón, con mayor agilidad. Hay que ser más eficaces en ese sentido, el buscar a través de los medios y que la gente comprenda realmente cuál es la función de determinado organismo. Y es que definitivamente, en la medida en que la gente pide información, también es como los organismos, los municipios, las secretarías, pueden saber qué información es más valiosa o más utilizada. Yo creo que en ese sentido es muy importante que abran también canales de comunicación con la ciudad, como dice Mayra, para que puedan ver qué realmente están preguntando. A veces los sujetos obligados nos perdemos, incluyo al instituto, en el tema de hay que los presupuestos, públicalos y el balance general, y muchas veces ni se entienden. O sea, buscar realmente qué es lo que la gente quiere conocer para poder ponerlo a disposición. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. Comentarios 30, 30, 53, 127. Regresamos con nosotros. Retos de la nueva ley de transparencia. El tema que estamos tratando esta mañana para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios en el 30, 30, 53, 07. Y sin duda son importantes las evaluaciones que realiza el ITEI para que las dependencias, los organismos, sepan cómo van caminando y en qué hacer las modificaciones para que el ciudadano tenga mejor información, más clara y más sencilla. ¿Qué tipo de evaluaciones realiza el ITEI? Bueno, el ITEI tiene la atribución de evaluar el grado de cumplimiento de todas las dependencias, de todo el poder público en términos de esas obligaciones que la ley impone para efecto de que publique información de oficio o fundamental y que entonces el ciudadano no se vea obligado a hacer una solicitud de acceso a la información, sino que esta información siempre esté disponible. Y la evaluación entonces consiste justamente en advertir cuatro cosas de ese catálogo de obligación que todas las dependencias de gobierno deben de publicar. Primero eso, que publiquen información, que esa información sea vigente, que esa información sea accesible y que la información que se publica esté completa. Esos son los cuatro rasgos que se evalúan. Y bueno, decir que recientemente el instituto para este año, desde enero aprobó un plan de evaluaciones que consistía en evaluar los 125 ayuntamientos, en evaluar a los 10 partidos políticos, en hacer una investigación de qué dependencias ejecutaban programas sociales y una vez que tuviéramos el resultado de qué dependencias y cuántos programas sociales administran, evaluar si están publicando la información relacionada justamente con estos programas sociales. La investigación ya fue hecha, la evaluación a los ayuntamientos ya concluyó, próximamente daremos a conocer los resultados de la evaluación de los partidos políticos y con relación a los resultados de los 125 ayuntamientos, pues decir que tenemos malas noticias y que como consecuencia tendremos muchos retos para el próximo año. Son malas noticias porque de los 125 ayuntamientos únicamente aprobaron 28, pero de esos 28, únicamente 3 tienen una calificación, digamos, aceptable, pero no necesariamente afortunada, ¿sí? Puesto que solamente 3 ayuntamientos están en el rango de tener entre 80 y 85 de calificación, cuando la meta sería, pues lograr un 100 de calificación. Los otros 25 ayuntamientos, aunque aprobaron, la calificación es de entre 60 y 80 y un bloque muy fuerte está en los 60, de manera que el cumplimiento de los ayuntamientos en esta evaluación fue lamentable, fue muy pobre y vale la pena decir que no evaluamos todo lo que teníamos que evaluar. Es decir, el plan de evaluación consistió únicamente en evaluar una pequeña parte del artículo 8, que es un catálogo de información común para todos los sujetos obligados y, por supuesto, aquellas fracciones particulares que por la naturaleza de los ayuntamientos debieran de tener con mayor facilidad. Pues ni tienen la información que se supone que generan con mayor facilidad, como las actas de las comisiones edilicias, en el caso de la pequeña parte de aquella información común, pues fue la financiera, patrimonial y administrativa. Y fue esta, pues para procurar hacer una evaluación muy focalizada, porque en donde más fallan las dependencias de gobierno, los sujetos obligados, es justamente en esta sección financiera, donde se aplica el recurso. Y entonces, bueno, si de 125 ayuntamientos, únicamente 3 logran una calificación de entre 80 y 85, 25 están en una calificación de 60 o 65, que eso ya no lo permitimos los padres de familia ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, pues en términos de las obligaciones de los ayuntamientos, con menor razón. Ahora, ya están ahí estos resultados, calificaciones, estas malas noticias. ¿Qué pasa después de que se les brindan los resultados a los sujetos obligados? ¿Deberán hacer cambios? ¿Hay plazos? ¿Hay sanciones? Una vez que se hace la evaluación y que se detecta cuáles son los incumplimientos de los ayuntamientos y que el Consejo aprueba ese acuerdo, se le da un periodo de 20 días a efecto de que pueda o subsalar todas las observaciones o bien informarnos que han comenzado a cumplir con aquellos hallazgos que no estaban cumpliendo de mejor manera. Para esta evaluación en particular, es importante señalar que el primer bloque de los 125 ayuntamientos consistió en 50 que se aprobaron un poco antes de agosto y que 75 ayuntamientos fueron evaluados en torno a septiembre y que los resultados se aprobaron un poco antes de que entraran las nuevas administraciones. La finalidad era que las nuevas administraciones pudieran tener muy claro el estado de cómo recibían la página web con relación a las obligaciones de transparencia. Y la anterior administración, digamos que ya traía un trabajo continuo de tres años, no logró tener una página web actualizada para el fin de su periodo. El reto de las nuevas administraciones es que todos aquellos gobiernos que decidieron hacer cambios de funcionarios en las unidades de transparencia, si no están enrolados en estos temas, en lo que logran comprender a cabalidad lo que implica tener esas obligaciones de publicar información, si no lo hacen con el cuidado debido, podrán demorar un poco más. Por eso, no obstante que ya se había dado un plazo de 20 días para las nuevas administraciones, el Consejo ha determinado ampliar un poco más este plazo para las nuevas administraciones de 30 días más, procurando que cumplan. Pero además, acercándonos con ellos para que en caso de que requieran de alguna asesoría, entonces el ITEI lo pueda brindar. No hay que olvidar que cuando hace un mes, cuando comenzaron las nuevas administraciones, daban cuenta algunos sujetos obligados, algunos ayuntamientos, de que la administración pasada ni les había dejado la contraseña para encender la computadora, ni les había dejado la contraseña para acceder al correo institucional, no les habían dejado las contraseñas para efecto, pues justamente de poder cargar información a la página web. Algunos ayuntamientos que tienen problemas con los dominios y que no tienen recursos para pagar, algunos ayuntamientos que ni siquiera tienen página web. Si esto es así, si las cosas están así, los retos que están por venir a partir de la nueva ley general de transparencia y la nueva, o la ley local reformada, pues es mucho más ambicioso. Es mucho más ambicioso porque solamente para dar un ejemplo, actualmente estamos en el ITEI trabajando una serie de observaciones a los proyectos de esos lineamientos que te van a especificar de mejor manera cómo cumplir con las obligaciones comunes de la ley general y el documento que se nos envió como proyecto de esas especificaciones, son 300 páginas de lineamientos. Porque cuando a ti te ponen la obligación de publica la nómina, bueno, sí, ¿y de la nómina qué? Y para esos efectos quizás los lineamientos dicen, ah, de la nómina esto, y te van a fijar 15 o 18 o 20 criterios muy particulares. Y de este proyecto de lineamientos que estamos analizando ahora, la obligación que más criterios trae son en torno a 50 elementos muy particulares para una obligación muy concreta. Claro. Y Alfonso, ¿no crees que de alguna manera el tener mayor información publicada va a generar menos trabajo para los ayuntamientos que a veces no lo ven así o no ven la bondad o el beneficio de tener información arriba? Si no es que es una lata y no ven la parte positiva, que sería, bueno, es una lata al principio, pero una vez que la tienes arriba, te evitas el cúmulo de solicitudes de información. Así es. A mayor cantidad de información publicada en la sección de transparencia de cualquier sujeto obligado, la lógica implicaría pensar que los sujetos obligados, digo, los ciudadanos, preguntarían menos toda vez que lo que necesitan, ahí está. Ahí está. Ahí está publicado. Ahora bien, como va a haber mucha información en los portales web, vale la pena entonces señalar que lo nuevo, o los nuevos retos es, que ya se ha mencionado, una información focalizada, porque ante ese mundo de información, pues nos podemos perder. Ahora, de toda esa información, focaliza aquella que consideres que es de interés público. Y entonces va a haber ciertas secciones en donde te den a conocer información muy específica de algo. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente que la información esté allí, disponible para los ciudadanos, de suerte que puedan tener un estudio efectivo de lo que ahí se publica. ¿Para qué? Ah, pues porque esta nueva ley también trae el tema de gobierno abierto. Y la única forma de que los ciudadanos puedan participar en ese esquema de gobierno abierto, es teniendo la información y tener conocimiento de las cosas. De otra manera, sería una participación aventurada, sin tener los elementos que permitan tener una fuerte participación. Y entonces aquí es donde se procurará. Información focalizada, mucha información publicada, como consecuencia de ello, una información focalizada, esto con el ánimo de poder ofrecer herramientas a los ciudadanos de que hagan menos solicitudes, pero que no por eso no estén informados, sino que estén bien informados porque hay mucha información allí. Y que a partir de eso puedan participar en las cosas del gobierno. Sin duda un panorama de mucho trabajo para las autoridades, ¿no? Y estaremos al pendiente de nuevos resultados. Por supuesto. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Transparencia. Para difundir el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la protección de datos personales, entre otros temas, el ITEI ha realizado varios concursos, uno de ellos es el de Cine Cortos. Vamos a conocer uno de los trabajos ganadores, se titula Sergio Amigo. ¡Gracias! 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 Muy bien, consejeros, estamos listos para llevar a cabo lo que prometimos. En primera instancia, construiremos más centros de salud en las colonias más apartadas y pobres. Al mismo tiempo, hacer campañas de salud para la pobre... No se apresure, Sergio, tómelo con calma. Usted quiere ganar la confianza de la gente, ¿cierto? Lo que se necesita hacer es instalar pantallas gigantes afuera del edificio. Así, cuando haya un evento importante, lo podremos transmitir aquí e invitar a la gente de Mocorito. Así conocerán a Sergio como Sergio, el amigo del pueblo. Ajá. Bueno, por ahora las pantallas se ven muy bonitas y todo. Pero necesitamos también arreglar las calles destruidas a consecuencia del terremoto que vivimos hace apenas unos meses. No, espere. Lo que necesitamos ahora es construir un monumento de usted, que represente a una figura fuerte y representativa para la delegación. Así verán a Sergio, el amigo del pueblo, como el protector Sergio, amigo del pueblo. Ajá. ¡Órale! ¡Muchas gracias muchachos por el monumento! Pero creo que necesitamos llevar a cabo las propuestas que prometimos. No diga tonterías, Sergio. Oh, bueno, creo que tienes razón. Disculpe, licenciado. Lo que necesitamos es una propuesta seria. Algo que beneficie al pueblo y lo ayude en su economía. Lo que necesitamos es un tren elevado. Así, la gente podrá transportarse más rápido a sus destinos. Sin importar el tráfico, le llamaremos la línea plateada. Ajá. A ver, explícame, ¿por qué se cayó la construcción? No, jefe. Con lo que nos dieron de presupuesto, solo nos alcanzó para una mezcla semilíquida de agua y tierra compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla. ¡Pero eso es lobo! Exactamente. Solo para eso nos alcanzó. ¿Cómo? Si invertimos millones de pesos en la construcción, ¿cómo es esto posible? ¿Podemos arreglarlo, cierto? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este proceso y además de lo que la ley nos pide, que son muchas cuestiones bastante técnicas, que a veces es muy complicado para el ciudadano, y cuando tenemos una contingencia, como el caso del huracán, que se generan miles de apoyos para los ciudadanos, normalmente la desconfianza de la ciudadanía, si llegan los apoyos, si se les está entregando, cuánto gastamos en esos recursos, de dónde sale el dinero. Si no pasa como en el corto de Sergio, el amigo del pueblo. Entonces, una preocupación del secretario Miguel Castro, secretario de Desarrollo Social, fue el, además de estar llevando la ayuda y los menajes de casa a los ciudadanos, es cómo rendirle cuenta a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Entonces, aun cuando la información del gasto la tenemos en nuestra página central, nuestra página oficial de la Secretaría, pues también generamos un micrositio en donde estamos subiendo quiénes son los beneficiarios de cada municipio, qué personas y qué apoyos está requiriendo cada uno de ellos, el monto que cuesta cada uno de los enseres que se le está otorgando por homenaje de casa a las personas, el monto total de lo que nos significa esto, los gastos de operación que nos está generando llevar toda esta ayuda a los municipios afectados, este, este, y se tiene contemplado también hacer un informe final del proceso. Este es un ejercicio que venimos haciendo nosotros también, ya con el, o es el primer ejercicio que la Secretaría hace de manera formal en el esquema de gobierno abierto. Que si bien es cierto, fue algo un poco que las circunstancias nos llevaron a ello, sí es cierto que la intención es que haya más claridad en la entrega de estos apoyos y a raíz de eso también nos acercamos al Instituto de Transparencia, tuvimos una plática con ellos, les dijimos qué queríamos hacer, aun cuando el Instituto no nos lo requiere ni la ley nos obliga a que lo hagamos nosotros de esta manera, sí lo que queremos es que sea un esquema más sencillo, más claro y más entendible para los ciudadanos. Que no lo metamos a revisar los cheques que tiene que ver a un mundo de miles de cheques en donde tenemos lo de todo el gasto y que le lleguemos al ciudadano, pues ahí identifícalo, ¿no? Ahí búscalo, a ver dónde, ahí es donde lo encuentras. Sí lo tengo ahí, pero en ese montón de cheques ahí búscalo, sino que lo tenga en un apartado donde sepa exactamente qué le estamos dedicando nosotros a esta parte. El Instituto, bueno, pues tomó con muy buen ánimo esta propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de poner a la vista de todos lo que estamos haciendo. Es un riesgo, porque pues también si no nos sale bien el tema, estamos sujetos al escrutinio público, pero es un riesgo que vale la pena correr, porque al final de cuentas todos esos recursos que nosotros estamos utilizando, pues son recursos que el ciudadano también los está aportando. Y creo, Miguel, que también además de ser un primer ejercicio de gobierno abierto, se puede hablar también de un primer eslabón que va a unificar transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas. Porque muchas veces nos quedamos con la parte de, bueno, ya te publiqué lo que estoy gastando y demás, pero ¿qué va a pasar? Y bien lo decía el secretario Miguel Castro, ¿qué va a pasar si a alguien lo ubican robándose ese dinero tal cual, robándose porque no hay otra palabra para describirlo? ¿Qué va a pasar? No se va a quedar trabajando en la Secretaría, va a haber sanciones, va a haber despidos. Estamos hablando ya, como tú dices, algo riesgoso, sí, pero muy positivo cara a los ciudadanos y para el interior de la Secretaría. Sí, claro, y aquel que no se ajuste a los criterios que estamos estableciendo para este proceso, será consignado ante las autoridades. Pero además de poner en un portal para que vayamos dando un seguimiento a los recursos que estamos dando, en los municipios también se están integrando los comités de evaluación y de seguimiento y transparencia. Estos comités los integra el presidente municipal, un regidor de cada una de las fracciones que integran el ayuntamiento, el titular de la unidad de transparencia del municipio, el secretario general y una o dos personas con calidad moral del municipio que le den confianza a la ciudadanía. Este Consejo de Transparencia es quien está verificando que la entrega de los menajes de casa se haga de la manera correcta y hasta el día de hoy estamos por cumplir dos semanas la entrega de los menajes de casa y hasta el día de hoy no hemos tenido un incidente que nos llame la atención o que ponga en duda el trabajo que la Secretaría en este momento está haciendo. El secretario Miguel Castro está yendo a verificar cada una de las entregas, está yendo a cada uno de los municipios y en cada uno de los lugares no empieza la entrega si no se instala primero este comité de seguimiento y transparencia. Entonces lo vamos amalgamando en esas dos partes. Ahorita nos sigue comentando porque vamos a ir a nuestra última pausa, quédese con nosotros, estamos en C7 Transparencia. C7 Transparencia Gracias, que continúa con nosotros, es momento de las noticias IT. C7 Transparencia El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco presentó los resultados de la evaluación de publicación de Información Fundamental 2015 realizada en municipios de Jalisco. De acuerdo con la presidenta del IT, Cintia Cantero Pacheco, en materia de transparencia, los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara resultaron ser más altos. Sin embargo, el promedio de evaluación de publicación de Información Fundamental de los 125 ayuntamientos fue bajo. Es decir, solo uno de cada cinco municipios de Jalisco aprobaron, mientras que en 97 obtuvieron calificaciones menores a 59, lo que significa que cuatro de cada cinco están con calificaciones abajo de 60. Los tres municipios que están ubicados en la zona metropolitana obtuvieron calificaciones arriba de 80. Estos son Tlajomulco y Guadalajara con 85 y Zapopan con 84. La presidenta del IT lamentó que al no cumplir con la publicación de Información Fundamental, se esté violentando el derecho de las personas de acceder a la información pública de manera rápida y gratuita. Respecto de la evaluación realizada por el ITEI, el consejero ciudadano Francisco González Vallejo detalló que los temas menos transparentados son el presupuesto y su ejecución, por lo que las nuevas administraciones municipales tienen la posibilidad de mejorar, ya que los salientes dejaron metas muy bajas y fáciles de superar. Siendo que en concepto, en términos deseables, incluso los más altos por ser los más cercanos a la sociedad son los que nos prestan los servicios más inmediatos, por otra parte, la consejera ciudadana Olga Navarro Benavides consideró que la baja calificación obtenida por los ayuntamientos en la evaluación se debe a la falta de voluntad política. Indicó que los resultados de la evaluación son para preocuparse, mejorar y tomar cartas en el asunto. En más del tema, el director de evaluación del ITEI, Alfonso Hernández Godínez, explicó la metodología que evalúa la información que deben publicar los ayuntamientos respecto de los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia. La evaluación de los 125 ayuntamientos de Jalisco se realizó entre marzo y septiembre del presente año y estos fueron parte importante de los resultados de dicha revisión y de las opiniones de la presidenta del ITEI, consejeros ciudadanos y el director de evaluación del ITEI. En sesión del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, fueron amonestados ocho expresidentes municipales. Asimismo, se multó a dos exfuncionarios con 10 días de salario mínimo, además de que se ratificó el acuerdo para garantizar la transparencia en la entrega de muebles y enseres domésticos a los afectados del huracán Patricia. La presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, dijo que se recomienda al Poder Ejecutivo crear un micrositio de transparencia focalizada con información de la entrega-recepción de bienes muebles. La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son elementos que abonan a consolidar el Estado de Derecho y generar confianza, aspectos que son vitales en la seguridad, aseguró la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, durante la presentación del II Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, que aborda temas de seguridad desde una visión integral y una óptica ciudadana que busca involucrar a las personas en la reflexión y el análisis de los problemas para diseñar las propuestas de solución y llevarlas a la práctica como uno de los objetivos del Gobierno Abierto. Noticias ITEI, Lorenza Torres. C7 Transparencia. Preguntarle al licenciado Miguel, si en esos momentos yo me meto a la página de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, ¿ya puedo consultar esta información de los apoyos que están recibiendo los afectados? Ya empezamos a cargar la información, ahorita ya hay los primeros padrones de las primeras entregas que se hicieron y estamos ya trabajando para que en el transcurso de la semana queden la gran mayoría de todos los puntos que tenemos en el micrositio cubiertos. Estamos sacando ahorita en la área administrativa los costos, está detectando todos los cheques que generamos en esta parte para que nos los tenga ya listos y poderlos subir a la página y ya cualquier ciudadano lo pueda consultar sin ningún problema. Y nos pueda preguntar también sobre lo que quiera, además de lo que tenemos publicado en el padrón, si ya si quiere alguna información específica también lo atendemos con todo gusto. Por supuesto, yo aquí veo algo muy importante y que platicábamos Seiko y yo en el corte. Tú ya tienes una trayectoria importante, Miguel, digo no por aquí aplaudirte, pero es real, desde hace ya 10 años que recuerdo te conocí en el Consejo Consultivo del Ayuntamiento de Guadalajara, esta parte de la profesionalización de quienes se encargan de las unidades de transparencia, porque digamos estas ideas no surgen de la nada, no así de manera espontánea, surgen porque hay un trabajo atrás, hay un camino recorrido, en ese sentido, por ejemplo, lo digo, ¿tú qué opinas? En una OPD que no son sujetos obligados tan grandes como puede ser CEDIS, ¿qué pasa cuando llega gente que no conoce el tema? Ante este reto que nos implica una nueva ley de transparencia, ¿tú qué podrías opinar al respecto? Es importante efectivamente ya manejar la especialización en materia de transparencia y acceso a la información, porque si bien es cierto, como sujetos obligados, como dependencia necesitamos entregar datos, pues lo sabemos que el ITEI está muy al pendiente con las evaluaciones, con los recursos y es materia de ser sancionados, sancionados los mismos titulares de los sujetos obligados, y entonces sí el hecho de la especialización, la capacitación al personal que está en la unidad de transparencia es vital para efectos de que un sujeto obligado pueda entender cuáles son las obligaciones y en su momento al interior de la dependencia gestionar e identificar junto con las áreas esa información. Creo que el permear la capacitación que reciben los titulares o las mismas personas que se encuentran apoyando la unidad de transparencia, permearlas al personal que en su estructura conforma al sujeto obligado, pues es vital para precisamente mejorar y poder hacer frente a los nuevos retos. El hecho de que de nada sirve que el titular de la unidad de transparencia conozca, sepa, identifique si al interior no hay ese mismo lenguaje y no hay esa misma comprensión. Esa cultura. Esa cultura. Entonces, el Instituto de Transparencia creo que ha dado un gran apoyo, ha dado muchas pláticas, hay cursos, hay seminarios, diplomados, que de alguna manera sí hay que acercarnos, podemos en lo personal pedir la asesoría y con toda confianza nos dicen, ¿verdad? A ver, esto es así. Entonces, el hecho de la capacitación, la especialización y que las personas que estén en las unidades tengan esa experiencia, como lo tiene Miguel ciertamente, es muy importante para dar avances y enfrentar estos nuevos retos. Y este cambio también de cultura que implica que el titular del ayuntamiento o del sujeto obligado esté cercano a su gente en las UTIs. Que no simplemente diga, ahí está el encargado, que él se encargue, yo ya no sé más. No, no quiero saber. Al contrario, que le dé ese poder, por decirlo así, al encargado de la UTI, de tal cual, levantar el teléfono y decir, necesito que me entregues esta información, que publiques y que sepan los directores, los jefes de departamento, todos en el sujeto obligado, que va a haber consecuencias si no se hace. Que no lo dejen solito, por así decirlo, no al titular del ayuntamiento. En ese sentido, creo que es una gran oportunidad para las nuevas administraciones que realmente tomen cartas en el asunto, como lo decíamos en el Notitei, que lo hagan así, que lo trabajen así. Y creo que un poquito se dice, es un buen ejemplo, una buena referencia, de cómo está integrada esta comunicación, desde la cabeza, titular de la unidad de transparencia y cómo va permeando en toda la estructura. Esto es importante, la coordinación que tengan con las diferentes áreas de la dependencia del organismo, también para que puedan ellos señalar, los ciudadanos, qué información les están solicitando, que llegan todos los días a una oficina y que mejor la plasmen en una página para que se evite que se dé vueltas el ciudadano. Y si dices, ejemplo claro de esto, estos programas sociales que llegan a muchas personas, bienevales, jefas de familia, adultos mayores, hay una relación con todas las áreas para plasmar todos los datos convocatorias, fechas. Sí, claro, es que es un trabajo, como dice Olga, no nomás lo tenemos que hacer desde el escritorio, girando los oficios, ¿no? Este lo hacemos día a día, todos los días tenemos que ir, sentarnos con el responsable de cada una de las áreas, platicarlo, sensibilizarlo del tema. Yo he estado en distintas etapas, en distintos lugares, y a cada lugar que llego es diferente, ¿no? Y con cada uno es volver a empezar, hacer el trabajo, pero es sensibilizarlo todos los días, porque a veces parecemos que somos el enemigo en casa, ¿no? Ya nos ven llegar y dicen, uy, ahora qué te debo, nos dicen. Pero al final de cuentas, el pulso real es lo que el ciudadano nos va pidiendo a través de las solicitudes de información. Lo que tenemos en la página es muy importante, y son datos duros muchas veces, pero para el ciudadano común y corriente, más que conocer el avance programático del presupuesto de la secretaría, lo que él quiere saber es qué trámite tiene que hacer para obtener sus bienes de vales. Son cosas más simples, y la mayoría de nuestras solicitudes de información es en cosas sencillas, y el ciudadano no requiere tanto. Sin embargo, sí es muy importante que pongamos en un portal toda la información que generamos y que tenemos que hacer para hacerle llegar ese beneficio al ciudadano. Y también alguien que les facilita el trabajo con este micrositio es a la prensa, que está constantemente preguntando estos datos, cuántas personas están recibiendo, el apoyo que están recibiendo, y también ellos se pueden meter a esta página y dar esta información a la sociedad ya con una nota informativa. Sí, claro, y eso nos sirve para todos, ¿no? Al final de cuentas, es una nueva era, es un nuevo esquema, la transparencia llegó para quedarse, no se va a ir, no va a ser moda, entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, todos los que nos dedicamos al servicio público. Tiene que ser como parte, y bueno, estamos por cerrar el programa, yo me quedaría con cuatro ideas que surgieron aquí de la mesa, a ver si no estoy equivocada. Pues la primera sería saber que la evaluación que hace el ITEI es un termómetro, que nos ayuda un poquito a saber cómo van y qué publicar, que es más interesante. Las OPDs publican cierta información que a veces queremos encontrar, por ejemplo, en DIF Zapopan, todo lo de Zapopan, y no, publica esencialmente lo que es DIF. En tercer lugar, la profesionalización de quienes laboran en las OPDs es esencial, si queremos que las cosas funcionen. Y por último, que sepan, amigos que nos escuchan, que nos ven, titulares de las OPDs, que el ITEI está para ayudarles, no somos la espada de Damocles que estamos ahí persiguiéndolos, sino ayudarles, y bueno, está la dirección de evaluación, de capacitación, y todos. Bien, pues llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias Tim, Mayra. Gracias por su atención, los esperamos el próximo martes.